Hoy aquí, que ya es difícil cantar en Policario, pues saludo Flores Morada. Y hoy van a ser pareja artística. Artística. Y os van a cantar, os van a hacer mujeres contra mujeres, los he dicho. No es quien canta mejor, sino una interpretación magistral. Espero que ahí tenéis la oportunidad para pasar a la siguiente nota. Sí, sí. Pero si hay una interpretación mejores. No la desaprovecéis, eh. Está en vuestra casa. Papi, Mirá, Felipe, Yana, Opla. Nos van a felicitar, vosotros, vuestro gusto. Un aplauso al caro. Estras no necesitan. Un aplauso al caro. Cuatro. Un aplauso al caro. Un aplauso al caro. Un aplauso al caro. y nada más que no te crees que en las manos al negrito de la piel nunca me voy a escuchar aunque fui yo fue los besos de los y nada más que no me voy a escuchar cuando salga más me vas por la vida una vida la que me lo retané y otra vida que te pierdas la que me crees que en los que os pide no te pases nada más que en el fin que me falló hasta el sueño por la zona de este sueño que en las manos 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 como en las manos y en las manos Si no busco, la celda es lo que hay que querer. Que con mi tierra, al ser ella, nunca venga, que se tiene, ya no, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!